Muy buenas noches Javier Lozano, un año después vuelve a estar con nosotros en En Pista. Buenas noches, encantado. ¿Se acerca la copa? La fiesta, la gran fiesta. Yo creo que es el día señalado por todos para juntarnos, para vernos, para debatir, departir, divertir. Yo creo que se ha convertido en un evento per se, todo el mundo es nuestro lugar de cita, de viejos, nuevos, antiguos, modernos, mixtos, de todos los sectores. La verdad es que estamos impacientes, si te digo la verdad. Hemos tenido ya las últimas reuniones de coordinación de todos los departamentos y flota en el aire esa excitación previa a los grandes acontecimientos. Y creo que, en general, a todos los actores directos o indirectos les ocurre lo mismo. ¿Por qué Guadalajara este año? Pues mira, teníamos varias. Lo que ocurre es que hoy día, cada vez, afortunadamente, la copa se ha vuelto más exigente. En tema de capacidad, en tema de infraestructuras, en temas... Porque, primero, porque tenemos muchísima demanda y hay que intentar atenderla. Y, segundo, porque la copa, cada vez, el evento deportivo queda más pequeño comparado con todo lo que hacemos alrededor. Es decir, se hacen, pues no, creo que son 12, 14 actividades sociales o deportivas de promoción de todo tipo. Entonces, necesitamos unos requerimientos de espacio, de ciudad, de infraestructuras. Cada vez es más difícil hacer una Copa de España en sitios donde las hemos hecho. Que, oye, y agradecido que en sus días se hicieran, como Cuenca, la propia Segovia. Ahora mismo sería inviable en ese pabellón por la capacidad, no por la ciudad, que es maravillosa. Está muy bien situada y el propio pabellón es muy cómodo, pero la capacidad es imposible. O sea, ahora mismo eso quiere decir que estamos creciendo, que el fútbol será cada vez va dando pasitos, poco a poco. Pero vamos calando y vamos siendo un evento digno. Porque, además, ya diremos quiénes vienen y viene gente de todo el mundo y gente muy importante que nos han pedido que quieren estar aquí. Envidia sana, o tomaron notas también en su visita a Belgrado, en ese europeo, el hecho de haber metido hasta 12.000 personas. Es un dato de que el fútbol se alaba a más y que en España, sobre todo, también se empieza a ir a más. Bueno, yo te diría al revés. Creo que España, históricamente, ha sido una Dalit, ha tirado. De hecho, tuvimos que crear no sé cuántas copas de Europa oficiosas hasta que UEFA ya dijo, bueno, con la Champions pasó igual, con la Futsalón Cup. Tuvimos que hacer 12. La Liga tuvo que organizar 10 o 12 extraoficiales para que la UEFA dijera. Yo creo que nosotros somos avanzadillas y somos a Dalíder. Lo que pasa es que UEFA tiene un potencial. Yo suelo colaborar con ellos. Me suelen llamar para colaborar, asesorar y colaborar en determinados temas organizativos. Y estoy allí y lo veo desde las tripas. Claro, es que cuando veo yo la cantidad de gente, digo, madre mía. Y la cantidad de dinero, evidentemente lo hacen muy bien porque son muy profesionales. Y porque además el futsal está calando. Está como producto comercial, de entretenimiento, divertido, televisivamente. Pero es que tiene muchos medios y lo hacen muy bien, además. ¿Qué tal el europeo? ¿Cómo lo vio? Bien, bueno, hay dos lecturas. Una técnica y otra como amante de fútbol sala. Como amante de fútbol sala te digo que es un exitazo tremendo. Un exitazo mediático. Yo he estado dentro de la unidad móvil. He visto por todo los medios técnicos que utilizan eso. Se va a ganar un dineral, una cosa majestuosa. La gente, la fiesta, he visto cómo se trabaja la maquinaria por dentro. Aún un exitazo. Además, mediáticamente ha sido buenísimo porque hemos tenido la fortuna de contar con perlas que traspasan más allá del círculo de fútbol sala. Nosotros somos una familia endogámica. Pero si queremos crecer tenemos que salir de nuestra frontera, de nuestro círculo. Y eso lo hacen los goles de Ricardinho, el gol de Abramov. Cosas diferentes. El gol de Álex, de Onsa Vaselina. Cosas diferentes. Porque eso es lo que llama la atención a un señor que no sabe, a lo mejor ni suizo, que no sabe lo que es el futsal. Y de pronto ve una cosa, una obra de arte y se meten dos millones de visitas en el clip de Ricardinho. Dos millones de personas que la gran mayoría no tienen ni idea que es el futsal. O el Lekip, por primera vez en la vida. El Lekip puso el vídeo de Ricardinho del gol. Y tuvo también un millón y medio de clips. Más de 100.000 han empezado a seguirle en Instagram. O sea, subió más de 100.000 seguidores. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que dices, bueno, esas cosas son las que hacen que llamemos la atención a gente de fuera del fútbol sala. Del círculo. Luego ya, si hacemos un análisis como hombre de fútbol sala dentro del círculo, de los que se mueven en el círculo, de la familia de fútbol sala, pues ha sido un europeo... Yo creo que España, para mí Italia y España, España e Italia eran los dos equipos que podían ganar este europeo. El resto, sinceramente, Kazakistán por el efecto desequilibrador, porque es un efecto desequilibrador del portero. De hecho, a Italia, que era el equipo más centrado en el campeonato, yo lo había visto y salieron desquiciados. Antes de empezar, desquiciados. Cuando cogían el balón, lo perdían rápido. Estaban desquiciados emocionalmente. Porque el juego de cinco con Higuita, que es diferente. Si Higuita es vulgar, con Higuita es especialista. Es una cosa... Solo lo pueden hacer ellos, porque solo hay un Higuita, ¿eh? No se puede imitar. Y entonces, el... Pero aparte de eso, de España e Italia, a mí desde el primer momento vi un nivel regular, un nivel técnico. De hecho, yo en las reuniones que tuvimos, yo con los técnicos les mostré mi preocupación, y con los dirigentes, porque o empiezan a crear estructura de verdad en sus países, con una competición fuerte y sobre todo con una estructura de base, como es el caso de España, o vamos a seguir. De los próximos 20 europeos, vamos a ganar 18, ¿eh? Porque la brecha se está distanciando más. Yo creo que España tiene un modelo, con todos los problemas que tengamos, pero está muy consolidado, consolidado, tenemos una base muy estructurada, tenemos una élite consolidada, competente, donde tenemos chicos de 18 y 19 años compitiendo en segunda división. Y muchos de 21 ya en primera división, donde cada entrenamiento te tienes que partir la cara. Todos los días. Ese es el mejor entrenamiento para adquirir competitividad. A mí me decía el entrenador italiano, bueno, y si no traigo a 7 brasileños, ¿cómo compito? Claro, ¿por qué? Pues porque las ligas nacionales son lo que son, muy, de momento, muy flojas, y luego ya si hablamos de estructura de base, a ver dónde hay una primera y segunda, la segunda B, con seis grupos, una tercera en todas las territoriales, es una división de honor nacional, la juvenil. Por un lado, las divisiones de honor, o sea, perdón, las divisiones juveniles de cada territorial, los alevines, un montón de campeonatos de España, es decir, más allá de que todos queremos mejorar y podemos mejorar, la estructura es fantástica, vamos, y eso son muchos años, ¿eh? Entonces yo me preocupé en el sentido que dije, para poder competir, porque ni siquiera Rusia, Rusia ahora es que ya ha perdido la identidad, que es lo peor que se le puede ocurrir, ya no son ni rusos, que antes eran tremendos, porque tenían una velocidad tremenda en la circulación del balón, en las contras no podías perder, ni son rusos ni son brasileños, ahora son una cosa... Bueno, y en el futuro ya tenemos el Mundial de Colombia, ¿crees que se le puede meter mano a Brasil con la selección que tenemos? Bueno, yo estoy convencido, yo es que siempre he pensado que nosotros podemos y debemos ganar a Brasil, de hecho hemos sido ocho años campeón del mundo, y en esos ocho años le hemos ganado, no sé si cinco veces a Brasil, y ahora no son inferiores los jueves que tenemos ahora, ni mucho menos, al contrario, incluso en muchos aspectos están mejor preparados, no es que podamos, es que hasta debemos. ¿Y le darías alguna recomendación a nuestro seleccionador para el Mundial? No, no, yo creo que... Está todo lo bueno... Él es mayorcito, él sabe lo que tiene que hacer, y está lo suficientemente preparado para tomar sus propias decisiones, yo tengo otras muchas preocupaciones ahora que no son las del banquillo, afortunadamente. Venga, volvemos a la Copa, vamos a la Copa de España, porque ocho equipos, ¿cuál diría que es el que más le ha sorprendido de esos ocho equipos para esta edición? Bueno, yo creo que, bueno, en principio los que están, se lo merecen, por acción o por la inacción de los otros, pero se lo merecen, y yo creo que un poco tal vez porque estamos más recientes ahora, hay dos equipos que a mí me... creo que son revelaciones, Palma, por supuesto, aunque algunos ya, desde el principio de temporada ya decíamos que cuidado con Palma, porque han fechado muy bien y tienen un año de rodaje, el año pasado fecharon muy bien, estaba un poquito desequilibrado, atrás el equipo estaba descompensado, pero tienen un año de experiencia, y este año, yo creo que para ellos, digamos, hubo un punto de inflexión, que fue ganar a un grande, en cuanto ganaron a un grande se lo creyeron, a partir de ahí empieza a ser peligroso, y luego hay otro equipo que me gusta, que es los dos navarros, digo un equipo porque los considero los dos un equipo, porque son un poco la misma filosofía, con distintos... los dos navarros juegan muy bien al fútbol sala, muy bien al fútbol sala, lo demás no nos sorprende, porque es una... es una sucesión de años jugando bien, pero este año están jugando especialmente bien, y luego Rivera Navarra, Espelvidal Rivera Navarra, que juegan, yo creo que tácticamente se mueven muy bien, tienen conceptos tácticos diferentes, tienen un concepto más zonal, a mí todo lo zonal me gusta, porque a mí, cuando era entrenador, yo siempre creía que la zona era más inteligente que hombre a hombre, y entonces, bueno, pues a mí me recuerda algunos aspectos, entonces me gusta, a mí me gusta mucho como juega. ¿Favorito absoluto Movistar Inter para la Copa? Yo quitaría lo de... absoluto, tal vez favorito por la clasificación, por los puntos, pero yo es que de la Copa siempre digo que... Pues cara a uno, ya sabemos que es la Copa de la Copa... ¿No somos idiotas? Absoluto no, porque la Copa tiene un ingrediente especial. Evidentemente el año pasado que hay eliminado en cuartos. Claro, por eso te digo, la Copa tiene un sabor especial, ¿no? Como dicen en Andalucía, tiene un... da la posibilidad de que en 40 minutos puedas conseguir lo que es incapaz conseguir durante una temporada, porque ese es el juego, la estructura de la Copa, y por eso lo hace más emocionante, lo hace más sabrosa, y además es como más democrática, porque en un momento determinado también los pobres, o los teóricamente pobres, tienen derecho a una alegría, ¿no? Excitazo encima en la venta de entradas. Sí, sí, pero bueno, eso es como te digo, ya es un... ya es normal, porque la gente nos demanda... los... ha habido récord abonos históricos, se agotaron enseguida, las entradas, pues fin de semana ya, olvídate, porque no sé si el domingo quedan 40 o 50, que se van a vendir en 10 minutos, y bueno, viernes y jueves, muchas compradas, luego la gente pues se incorporará más el viernes, porque el jueves trabaja, pero ya lo han comprado, por si acaso, o sea que muy bien, muy bien. Luego volvemos al tema de la Copa, vamos a hacer un repaso un poco de la actualidad que ha rodeado a la Liga durante todo este tiempo, empezamos por ejemplo por el tema en el que no tuvimos la oportunidad de darte voz, esa huelga de jugadores en la cual, bueno, pues cuál fue la posición, cuál fue y cómo está la realidad a día de hoy, porque parece ser que lo único que se están virtiendo son informaciones que no concuerdan con la realidad, por lo que es complicado. Bueno, es todo, mira, es un tema ya pasado, aprendemos, aprendemos muchas cosas, seguramente, eh, nadie es perfecto, nadie hace todo lo que, eh, lo mejor que se puede, porque no, hay circunstancias que no impiden, pero bueno, hemos tomado nota, lo que no me gustó, ni fueron las formas, ni los chantajes, ni los insultos, y además una verdad a medias, como casi siempre, porque a los jugadores se les contaron cosas que no eran reales, eh, hay que, la oficina del jugador va para, no, la oficina del jugador viene para paliar algo que nos, aquella situación nos abrió los ojos, nosotros hemos estado muy centrados, muy centrados en salvar la liga, porque hay que recordar que la gente olvida que cuando llegamos estamos en quiebra total, y un informe de auditor que decía que había que cerrar la liga, eso sí que es un desastre, porque entonces sí que no habría ni jugadores, ni entradores, ni, ni nada, eso sí que era un desastre, y hemos estado muy centrados en pagar todas las deudas, en, en, en invertir, en mejorar el producto, en hacerles más importantes, en, obtener más canales, de difusión, y bueno, posiblemente en esa, por centrarnos mucho en la gestión, tal vez se nos olvidó, tender puentes, escuchar a los jugadores, porque además, nos hemos dado cuenta que los intermediarios es como el teléfono roto, cuando jugamos con nuestros hijos, que al final, el mensaje del emisor, cuando llega de, al, al receptor, no tiene nada que ver, y en medio, depende de las intenciones, hasta es contrario, entonces, bueno, la oficina del jugador, no viene a sustituir a nadie, todos, todos podemos vivir, en ese asunto, aquí hay sitio para todos, pero la oficina del jugador, es un canal de comunicación, directo, para que sepan también, que es la liga, porque también, interesadamente, se ha intentado vender, que la liga es un monstruo, cuando gracias a la liga, pues hombre, podemos todos, competir, jugar, poco o mucho, se puede ganar un sueldo, hemos tomado medidas, desde la propia, patronal, que nadie las entiende, desde otras patronales, como es, que el año que viene, aprobado en la asamblea, es obligatorio, que todos, absolutamente, para evitar los impagos, o los rollos, entre agentes, jugadores, y clubes, de hacer contratos, B, eso no puede existir, en España, entonces, es obligatorio, a partir del 1 de julio, todos los contratos, tienen que estar depositados, en la liga, todos, y quien no, que se tengan las consecuencias, porque las consecuencias, son gravísimas, gravísimas, primer año, una sanción económica, tremenda, tremenda, y la segunda expulsión, no queremos, pero no queremos, que nadie, juegue, en ventaja, que no haya, un contrato B, que está defraudando, a España, a la sociedad social, ahora algún, algún entrenador, que me ponía a parir a mí, porque no echaba el palma, pero oiga usted, si usted, me está reclamando, el contrato oficial, lo ha cobrado todo, si usted jugó, sucio, con todos los españoles, si la guardería, de su hija, se la estoy pagando yo, con mis impuestos, ahora no venga a mí, a la liga, a echar mierda, porque no reconocemos, ese contrato, que es ilegal, está el juez, lo que destamine el juez, pero quien soy yo, como asociación, que tú, has defraudado, a todos los españoles, que yo te reconozco, no, no, mire usted, eso va por otro camino, y la liga, se desentiende, bueno, pues somos muy malos, somos, es que hay que decir la verdad, toda la verdad, y tenemos que aguantar, porque nosotros solo queremos construir, no hemos utilizado nuestros medios, para echar mierda sobre este deporte, para descubrir, a algunas, algunos impostores, no nos interesa, nosotros pensamos siempre en positivo, porque yo creo, que cuanto más grande sea este deporte, primero, porque tiene cabida para todos, y cuanto más grande, mejor van, o vamos a vivir, todos los que estemos en este deporte, y ojalá algún día, podamos tener, cantidades, estratosféricas, será porque lo generamos, pero desde luego, no lo vamos a generar, echando mierda, todos los días, todo es una basura, todo no sé qué, no, hombre, no, claro, que habrá cosas malas, seguro, y tenemos que tender, a corregirlas, claro, pero desde la lealtad, de venir, decirlo, buscar medidas, para solucionarlo, no solo con, venga, es que esto no es, no, no, y tú qué haces, claro, es que algún jugador, que todos los días, de segunda división, que todos los días, sale en Twitter, pum, pum, yo podría decir, cuando tú estabas en primera división, ganabas, 10.000 euros, y tenías un contrato, por 800, claro, qué pasa, que ahora no ganas 10.000 euros, porque, por las circunstancias, pero, yo también podría sacar, esa documentación, entonces, he estado defraudando, a todos los españoles, y ahora vienes, a darnos lecciones, a la liga, y a todos los que cumplen, vamos a ser todos, más sensatos, más sensatos, vamos a pensar, en este deporte, no en el ombligo, de cada uno, y vamos a construir, que siempre, es más bonito, y más, más, edificante, que no destruir, destruir, no, corregir, pero no destruir, vamos a hacer una, que no destruir, que no destruir, Gracias por ver el video.